Hola, muy buenas. En nuestra última sesión de control, Alba Moreno nos contó lo que para ella es, o era, un dramita en potencia. La Unión Europea y cada vez más gobiernos prohíben el uso de la aplicación TikTok en los dispositivos de sus trabajadores. Detrás de esto hay mucha geopolítica y es lo que os queremos contar en este episodio. Así que hoy, en Simple Política, TikTok y la relación entre Bruselas y Pekín. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y si hablamos de geopolítica en Europa, tenemos que hacerlo con nuestro experto, con Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Como siempre, te tenemos aquí para resolver cuestiones que suceden en Europa o que tienen a Europa como protagonista o a sus países. Y en este caso hablamos de países, pero sobre todo de las principales instituciones de la Unión Europea. Y es que la noticia, nosotros ya la estuvimos comentando la semana pasada, pero sigue trayendo cola, sigue en los medios de comunicación. Es la decisión de diferentes instituciones de la Unión Europea de prohibir que los dispositivos oficiales de los trabajadores tengan instalada la aplicación TikTok. ¿Me equivoco? Va por ahí, ¿no? Un poco la noticia. Eso es, básicamente ese es el resumen. La Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, en cadena, digamos, tomaron la decisión de prohibir a los funcionarios, a los trabajadores de las instituciones, tener instalada la aplicación de TikTok en los teléfonos profesionales. Ojo, es un matiz importante. Esto no quiere decir que en el móvil personal no puedan seguir subiendo TikToks con total normalidad. Yo que soy bastante ajeno a la aplicación, no la uso, no la tengo, no sé hasta qué punto en un teléfono profesional se recurre a TikTok, pero bueno, la decisión que han tomado las instituciones, ahora profundizaremos, ha sido esa, básicamente. Sí, bueno, además, tú y yo que somos más de Twitter, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hacíamos broma el día que comentábamos esto en sesión de control, y Alba decía, ¿no?, que de momento es un dramita, pero que si esto llegase a más, si la Unión Europea lo prohibiese en general, que ya se convirtiera un poco en un dramón. Pero bueno... Es que, de todos modos, yo creo que no va a... eso... No va a ocurrir. ...podemos tranquilizar a la gente, que yo creo que eso no va a terminar sucediendo. Pues nada. Ese intervencionismo... Ya. Bueno, no creo que pase. Pues nada, oye, Alba, si nos estás escuchando, puedes estar completamente tranquila. Siguiendo con esto, eso sí, esta decisión, lo explicábamos ya en sesión de control, y lo estaba diciendo ya ahora en la introducción, que nos vas a ayudar, sobre todo, a la lectura geopolítica, porque se entiende, o lo poco que sabemos, lo poco que hayamos oído en los medios, lo que nos dice es que TikTok es una aplicación china. Y ya cuando oyes China, ya parece, uy, aquí están tocando algo más que una simple aplicación de vídeos y fotografías, ¿no? Intuyo, no sé, ¿qué papel juega realmente China como Estado en todo esto? Es que hay que hacer una lectura, efectivamente, geopolítica. Al final, TikTok es la aplicación china de mayor éxito en el mundo. Ahora mismo, el pasado fin de semana había un reportaje del país que iba un poco en esa línea, ¿no? Cómo TikTok se ha convertido en una herramienta estratégica para Pekín. Por eso a la pregunta de qué papel juega China aquí, pues el papel 100% de protagonista. Es decir, China utiliza este tipo de elementos que, entre comillas, crean una adicción o una dependencia tecnológica en los usuarios para ejercer un poder que, si bien no es un poder duro como tal, evidentemente, sí que es un poder, como decimos, estratégico. En este sentido, al final, el resumen lo podemos reducir mucho a que se prohíbe el uso de una aplicación en determinados contextos, pero la lectura es mucho más amplia y la lectura es de un choque entre la Unión Europea y China, una especie de roce frío, digamos, porque, evidentemente, al final hay ciertas dependencias todavía. Pero tenemos que verlo como tal, tenemos que verlo como un paso, como un primer paso, si queremos, en una política de la Unión Europea que consiste y va a consistir en ir despegándose poco a poco de cualquier relación de amistad, digamos, con China. Sí, luego te pregunto por esa relación de amistad o cómo está la relación entre Bruselas y Pekín, entre la Unión Europea y China, pero deja que te pregunte también a nivel geopolítico sobre esta medida. Es decir, ¿hasta qué punto es efectivo? Es decir, ¿qué se persigue cuando lo que prohíbes, tú lo has dicho, es muy improbable que se prohíba a toda la población o que se prohíba el uso de TikTok o que esté vetado TikTok en la Unión Europea? Por tanto, ¿qué persigue esta medida? ¿Es efectivo decirle a los funciones, bueno, en el teléfono oficial no os podéis instalar TikTok? Vamos a llamarlo, quizás más, Adri, una medida de prevención. Al final, lo que se pretende con este paso es evitar una injerencia china en los sistemas del día a día de los trabajadores de la Unión Europea y, por ende, en la propia estructura de la Unión Europea. Al final, la Unión Europea lo que pretende o las instituciones lo que pretenden es preservar un poco sus, no vamos a decir secretos, pero sí su día a día, ¿no? Esto es un debate que viene de atrás, el de las injerencias externas. Hay injerencias externas de muchos tipos, se pueden ver a nivel diplomático, pero también, al final, China es una potencia tecnológica y utiliza ese potencial, esa capacidad para influir desde fuera, en este caso, en la Unión Europea. Si es una medida efectiva o no, quizás no lo vayamos a saber a ciencia cierta, pero es una medida que entra dentro de una política mucho más amplia, evidentemente. Sí, porque de eso tú nos lo estabas introduciendo, esta política más amplia, esta estrategia de la Unión Europea, esta relación de la Unión Europea con China y, evidentemente, hoy no estamos sacando sobre la mesa la guerra de Ucrania y otros temas que sí que hemos ido analizando en semanas anteriores, pero ¿cómo encajamos todo esto, qué pinta todo esto en esa relación Unión Europea-China? Es decir, ¿cuál es el pensamiento de la Unión Europea respecto a China a medio y largo plazo? No sé si amistad, soltar amarras y no depender de ella, no sé por dónde ves tú que va... Vamos a ver, aquí hay que separar dos cosas. Por una parte, una frase que es cierta, que se ha venido repitiendo por parte de varios líderes en estos meses, que es que la Unión Europea tiene que dejar de depender de China en materia de negocios, en materia de comercio, igual que tiene que dejar de depender de Rusia en materia energética. Para esto, ¿qué ha hecho la Comisión Europea? Proponer la llamada Global Gateway, que no deja de ser una estrategia que busca contrarrestar la influencia china en terceros países y en, digamos, zonas de influencia. Sé que es un concepto que puede sonar muy feo, pero al final a la Unión Europea no le interesa, por ejemplo, que crezca la influencia china en los Balcanes. ¿Por qué? Porque los países de los Balcanes Occidentales forman parte de la lista de candidatos a la adhesión a la Unión Europea y la Unión quiere ejercer ella misma esa influencia en una zona que en el futuro, quién sabe, va a ser ya de todas, todas parte del bloque comunitario. ¿Esto implica que la relación con China vaya a ser muy tirante? La sensación que da es que no. Es decir, al final el conflicto, entre comillas, con China es tenso, tiene muchos matices, pero no es tan frontal como el que puede haber ahora mismo con Rusia. Claro, volvemos a lo mismo. La influencia china también acaba dependiendo del país en el que te fijes. Hace no mucho Alemania permitió el acceso del mercado chino al puerto de Hamburgo. Esto es evidentemente una muestra explícita de cómo China pretende influir en Europa. ¿La relación con China va a acabar siendo, digamos, irrenunciable? Pues probablemente, es muy probable que en ciertos sectores haya que mantener la relación con China. Es un vínculo muy complejo. Las sanciones tienen su aquel también, como en el caso de Rusia. No se puede, digamos, firmar un divorcio así a las bravas. Entonces, al final, lo que tendremos que mirar a medio y a largo plazo es un poco en qué sectores se puede independizar, digamos, la Unión Europea de China y en qué otros sectores va a mantener o puede mantener esa relación. Esto no quiere decir que se tengan que permitir injerencias externas, como en el caso que nos ocupa hoy con TikTok, ¿no? Pero, al final, volvemos a lo que hemos dicho en algún otro programa, con el tema del multilateralismo. Hay cosas a las que no se va a poder renunciar. Bueno, las interdependencias es un concepto que hemos sacado aquí en alguna ocasión. Y tú decías, ¿no? A ver, que aquí la clave pasa por ver la Unión Europea, de qué puede quitarse la dependencia, de qué va a seguir dependiendo de China. Y más allá de... Yo lo voy a llamar anécdota, ya que estamos seguros de que no se va a prohibir en su totalidad TikTok, lo llamaremos anécdota. Más allá de esta anécdota del tema del día, de la semana, ¿cuáles crees que van a ser los temas claves en esta relación Unión Europea-China? Es decir, ¿qué crees? ¿En qué nos debemos fijar? ¿O qué vamos a ver más en los medios? Realmente, el punto central ahora mismo, aparte del tema que hablábamos de que la Unión Europea no puede seguir dependiendo en materia comercial, en materia de negocios de China, tenemos que fijarnos en el sector de los chips, de los semiconductores. La Unión Europea insiste mucho en el tema de la autonomía estratégica. Yo a veces aquí hemos comentado que la autonomía estratégica era un concepto, digamos, muy vacío, que queda muy bien en los titulares de prensa y queda muy bien en los textos, pero que hay que llenarlo de contenido. Bien, pues en ese sentido los chips, los semiconductores, van a jugar un papel importante. Hace también unos días, unas semanas, comentamos el tema de las tierras raras, el descubrimiento del yacimiento de tierras raras en Suecia. Bien, pues ahí eso, si eso se sigue desarrollando, si esa parte se sigue desarrollando, ayudará a que la Unión Europea sea más independiente a nivel estratégico, más autónoma a nivel estratégico y, por tanto, el vínculo con China, el abrazo chino, por así decir, acabe quedándose en un apretón de manos. Bueno, esperemos a ver si, como te dices, el abrazo chino se queda en un apretón de manos. De momento sí que es verdad que ya lo hemos tratado, que en alguna ocasión el tema de la energía, de los recursos energéticos, más que recursos energéticos, de los recursos primarios, como esto que ya comentamos de lo que sucedió en Suecia, con ese nuevo yacimiento, con ese descubrimiento, veremos exactamente cómo evoluciona esta relación entre la Unión Europea y China. Es evidente que las noticias en los últimos meses señalan lo que está comentando Emilio, de que la Unión Europea, por todas, está intentando reducir su dependencia de China y su dependencia en general, porque la guerra ucrania también ha demostrado que con Rusia hay que reducir esa dependencia. Y lo seguiremos de cerca, como te seguiremos a ti tan de cerca que la próxima semana te tenemos de nuevo aquí. Así que, Emilio, como siempre, muchísimas gracias por una semana más aclararnos temas que a veces, incluso por culpa nuestra de los medios, nos quedan algo lejos, pero que son importantes. Este se queda en dramita, pero a veces sí que traemos temas importantes. Bueno, no encendemos las alarmas con esto y la semana que viene más y mejor, Adri. Exacto, veremos la semana que viene si es un dramita o no. Lo que ya sabéis es que hasta que vuelva Emilio, y nosotros de lunes a viernes tenemos episodios, así que os esperamos mañana con un nuevo episodio. Ya sabéis que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, y que, por supuesto, también nos tenéis en nuestra página web simplepolitica.com. Y nada, que os esperamos, como decimos, mañana en un nuevo episodio. A disfrutar del día y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.